Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 En este momento en que nos dirigimos hacia la Plaza del Pilar para escuchar el pregón de la Semana Santa Zaragozana por primera vez expresado por una mujer me permito dirigiros unas palabras inspiradas en el comentario que hace el Papa Francisco en su ensautación apostólica ¡Alegraos y regocijaos! El Papa Francisco nos invitaba en su mensaje de cuaresma 2023 a vivir este tiempo litúrgico como un compromiso animado siempre por la gracia para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz nos exhortaba también a caminar juntos en este proceso sinodal en este proceso sinodal iniciado hace unos años y que tendrá una primera fase en el sínodo de la Iglesia Universal y en este proceso sinodal en octubre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.